Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando, pensando en su amor Tanto la quiero que salgo a la calle sonámbulo Chujito, se quiere y sigo en lo suave, I love you Tanto la quiero que ya la razón me falló Vaya papi, tremendo cantante, cantante de los cantantes El nene de Don Nelo Valle y Doña Tomasa Pérez Del barrio Naranjo de Aguada, Puerto Rico Por aquí, por el pueblo de Añasco Vamos a coger por aquí, vamos a hacer un videíto Miren ese quiosquito, vamos a cogerlo de frente Vamos a cogerlo de frente Chujito, tequirisi, I love you Estamos por aquí, por el piñal, yo no sé si esto es piñal De Añasco o qué Este, no sé cómo es esto, aquí yo no sé si es quebrada larga Puede ser que sea quebrada larga Voy a hacer un videíto por este lugar de Añasco Que nunca había pasado por aquí Y pues lo único que necesito saber es dónde estoy Lo demás, lo demás pues Vamos a dejar el lente que está muy abierto Y no quiero que se vea el bumper Bueno mi gente Me presento, mi nombre es Jesús Jesús Chujito Valle El nene de Don Nelo Valle Tomasa Del barrio Naranjo De por aquí al lado De Aguada, Puerto Rico 00602 Y nada Estoy Vienen a sacar unos chavos aquí a la cooperativa Y de una vez pues hacer este videíto para ustedes Con todo Con todo el amor Con todo el cariño Que Me caracteriza Saludos A Marta Marta y Papo Marta y Papo Allá en Dover, New Jersey Ahora me acordé de ella Marta Marta y Papo Que me hicieron una Me hicieron un termito ahí Con el logo de YouTube Este Y las frases mías Juega Villar Y el nene de Don Nelo Doña Tomasa Y se lo agradecemos Esa es una pieza de colección Eso lo tengo allí Este ¿Verdad? Lo tengo allí Villadito Sin usarlo Yo sé que yo me lo dieron para que lo usara Pero Ustedes saben Yo mejor lo cuido Y Y no lo uso por ahora Mientras Porque Lucy me había regalado otro Y así que Ese lo Lo tengo como un recuerdo De pieza de colección Ahí le pregunté a esa joven Me dice que esto es quebrada larga Este Quebrada larga Abajo Porque parece que hay otro sector Que se llama Quebrada larga Arriba Entonces pues Este Pues nada Por aquí vine a hacer este videito Y hay también unas vistas muy bonitas por aquí Esa casa Miren Tú ves esa casa que está ahí Si me la venden La compro Buena Villachubito Con los suaves I love you ¿Cuánto vale esa casa? De verdad que si me Si me contestan La compro Esto aquí debe ser bien fresco Y Y quizás no No es muy juidoso Este Saludos para mi amigo Jensen Chaparro Jensen Vaya 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 El hombre del Vaya Vaya De Radio 1 Gerente de Radio 1 1340 Que ayer El domingo Compartí allí Brevemente con él Pero que yo lo conozco De hace un año ¿Verdad? Siempre escucho Radio 1 Este En diferentes Momentos Con diferentes Locutores Por ejemplo Este Saúl Cordero También Con Con estos Reinaldo Sánchez Mi amigo Reinaldo Amigo De mis hermanos ¿Verdad? Criados Criados juntos Y corredores De bicicletas Y patines En aquellos tiempos Reinaldo Sánchez Y también Este Este muchacho Nelson Nelson Elidad Crespo También lo escucho Además de ¿Verdad? Del programa Este Lo compra O lo vende Del propio Gerente De Jensen Chaparro Jensen Chaparro Este Pues Nada Vamos a Estamos Comenzando Prácticamente Este Videito ¿Verdad? Estamos Comenzando Este Videito Por acá Por Añasco Para 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 cumplir Con La cuota Del día De hoy Déjame Déjame Accesar Algunos Algunos Saludos Desde el Teléfono Mi gente Sí Desde el Teléfono Vamos a ver A quien tengo Por aquí Rapidito La gente No le gusta Que yo salude Pero mi gente Este A la gente Que yo saludo Son los que Me escriben Y los que Me piden Que los salude Bernard Medina Saludos Bernard Lilian Pérez Junior Pantoja Juega Villar Alvin Rosario Alvin Allá Desde Virginia Mi amiga Celeste Escobar Lucy A Lucy Y a Miguel Saludos Luis Alberto Pérez Luis Luis Alberto Pérez Saludos Aquí vamos A entrar A otra V O sea Vamos A coger La carretera Principal Que es la que La que nos lleva Al pueblo De Añasco Aquí la gente Vienen como Pedra Salen de la fábrica Y vienen Bastante Ligeros Y hay que tener Mucho 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 Cuidado Porque como vienen Tan ligeros Hay que medirla Para poder Para poder Cruzar Y como no hay Semáforo Porque no se puede Poner un semáforo En todas las esquinas ¿Verdad? Sería el colmo Sería bien difícil Este Transitar Entonces Voy a buscar Por aquí Otro lugar Para entrar Otra vez Para entrar Por ahí Para arriba Y como decimos En el campo Regender Por aquí Antes había Un restaurante Era De chino Y yo me dejaba Llevar por eso Pero Ese restaurante Chino Ya no existe Entonces Por lo tanto No No me puedo Ubicar No me puedo Ubicar Pero nada Puede que sea Por aquí mismo Puede que sea Por aquí mismo Pues como les digo Mi gente Los 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 saludo ¿Verdad? Hay gente Que no le gusta Porque Me toma mucho tiempo Y yo lo sé Pero Pues Hacer una grabación De De saludo Para el otro día Ya no lo puedes repetir Porque entonces Dicen Ah Siempre saluda A los mismos Pues Prefiero hacerlo así Cogerlos del teléfono Al azar Y saludar Vamos a entrar A la carretera Lunar Lunar Porque están Los poquetes Choretos Esto es Añasco Quebrada larga Quebrada larga De Añasco Puerto Rico Por aquí hay un Un Centro de Envejecientes No sé si es Más adelante Aquí es Homecare Aquí es Esto también Es bien bonito Aquí Bien bonito Y yo pues Soy loco Entrando A todos Estos Callejones ¿Verdad? Que no Conozca A la Al vecindario Pero pues Este Me ven con cara De bueno Y me dejan Me dejan Tranquilo Aunque sea Una cara Extraña Déjame Buscar aquí Algunos de los Saludos Ok Nelson González Allá en Texas Luz Santiago Están por acá Este Magnum 357 Casina José Acosta Roberto Ginés Saludos Robertito Wanda Labrador Y Héctor Saludos Ada Rosado Evelyn Evelyn Rodríguez Boricua 1951 Este es más viejo Que yo Felicita García Yoti Saludos Cuca Porfirio Almodóvar Marisa Almodóvar Ismael Murillo Ismael 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 Norma Sepulveda Trinidad Zambrano Allá en México Oye mi hermano Tanto tiempo Yolanda Santiago Multin Multin Tallero Silva Saludos Mi hermano Multin Tallero Tallereo Silva Esto me suena Como de los Silva de allá De Espinal de Aguada Dori Dori Silverio Carmen Pagán Y José Díaz Randy Rancio Randy Rancio Vamos a seguir Para no estar mucho rato Este estacionado ¿Verdad? Para no llamar mucho la atención Como les digo Por aquí hay unas casitas Que son Perfectas Como para mi Están hechas a mi medida Si me las venden Las compro todas Juega Villar Chuito te quiere Y I love you Este Saludo Al Al mecánico Salsero Allá En Elizabeth Elizabeth No Jersey City Jersey City New Jersey Y también A Wilfredo Eh Bajadillo El gran Chiro Wilfredo Charneco Allá En Brooklyn El jíbaro De Brooklyn Que también Tiene un canal De Youtube Así que De vez en cuando Den follow up Buena gente Un hombre Buena gente De verdad Él es músico Él hace muchas cosas Igual que Wilfredo Charneco También es músico Allá en Brooklyn Saludos a toda La gente De Brooklyn Nueva York A la gente Allá en Chicago La gente En Chicago En la Division La Grand Avenue La California La Sheridan La Clark La La Sal La Sal La Sal Por ahí cerca Ahora que yo vivía Antes Que yo vivía Un tiempito No fue mucho tiempo Pero Pero estuve por ahí Déjame Déjame ver Qué hay aquí Ok No Ok Saludos a mi amigo Manuel Manuel Allá en New Jersey Juega Villar Manuel María Cordero María Cordero Isidro Patiño En la Cuenca De Ecuador Excel Pérez Deja ver quién más Carlitos Pérez Marisol de Ríos La Rueda del Alfarero Juega Villar Miguel Sanoguel Y Laya Lobo Benjamín Soto Carmen Torres Miriam González Saludos para todos Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Para dónde yo llego aquí A ver A dónde yo llego aquí Arriba Esto Esto es Añasco Puerto Rico Y estamos Por aquí Como digo Matando el tiempo Haciendo un video Para ustedes Con mucho gusto Desde aquí Se ve El pueblo De Añasco De Saloma Y aquí pues Hay una Una mansión De casa Y dice aquí Rental Vacation Houses Ah sí Ya sé Eso antes Era un restaurante Ahí Y desde aquí Pues hay una Hermosa vista Del pueblo De Añasco Vamos a ver Si podemos Sacar Estacionarnos Para que vean Para que vean Para que vean La cerquita Que estamos Del pueblo De Añasco Bien 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 Cerquitita Desde Saloma Desde Saloma La loma Del tamarindo No inventé I love you Vamos a bajarnos Un momento Mira que hermosa vista Este es el pueblo De Añasco Añasco Puerto Rico Miren Por ahí Están las parcelas Las María Por esta área Y luego Allá está Una urbanización Y más adelante Pues está El pueblo Que se corre Ahí está Allá está La cordillera Central Y para acá Está El mar Está la bahía De Añasco De Añasco Y Mayagüez Miren Que cosa más linda El valle De Añasco Ok Así que no se me quejen Allá la cordillera Central No se me mareen Que estoy moviendo El teléfono Rápido Y ya Eso de ahí Esto De Añasco Y Mayagüez Así que Vamos a seguir Juega Villachubito I love you Espero que se escuche Me quité el micrófono Porque Porque se salió De ahí Del El transmisor Se salió del teléfono Y entonces Lo tuve que sacar Para no perder El tiempo A ver Esto está Esto está Tirando Mucho Para Unlove Yo creo que Esto no tiene Salida Pero Claro que no Lo sabía I know it But I To know it You Got the motion Juega Villachubito No cante inglés Que tú no sabes No Take it easy Baby I love you Vamos a dar Reverse Para atrás Para poder Virar aquí Aunque me regañe Y no Hay donde Virar Ahora sí Ahora sí Chubito Vamos a ver Quien da más Ahora 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 Vamos a ver Quien da más A ver Bueno Me dejaron Virar ahí Este No estaba fácil Pero Ahí estaba Él Uno de los residentes No sé si es el dueño Y me dio el permiso Y entonces Pues Con mucho gusto Pudimos Virar ahí Muchas gracias Vamos a seguir Entonces Vamos a cerrar El lente Que estoy viendo El bumper Y eso no me gusta Bueno Había el chubito Que hay que ir Y sí Este Y esto Quebrada larga De añasco Aquí hay Como una hospedería Parece que es eso Ahí Como eso De Airbnb Ya sabía yo Y aquí tenemos La casita De mis sueños Que me la vendieron Aquí tenemos La casita De mis sueños Aquí está Eso debe ser Bien chévere Ahí Para descansar También Aquí cambiaron Cambiaron La parte Del mobiliario De la casa Y miren Esta vista Qué hermosa Esas son Las montañas De aguada Entre aguada Y añasco Eso también Es quebrada larga Ahí Y para el otro lado Es naranjo Que fue Donde Donde De donde Proviene Mi familia Valle Aquella familia Que hicimos En la reunión En navidad Pues de ahí Provienen Todo De esa De esta parte De aguada Esto La carreterita Está bastante Matadita Así que El alcalde El alcalde Aunque las haya cogido Así Verdad No El pueblo El pueblo Difícilmente Que olvide Difícilmente Estas lomas Estaban vendiendo Esto ahí No sé cuánto Era que pedían Pero Era un montón De show Esa planicia Está bueno Para 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 volar De esos Drones Desde ahí Ya aquí Pues salimos A Vamos a salir De la carretera Número 2 Y al Hot Piruli Hot Piruli Y aquí está La carretera Número 2 Bien difícil Salir de aquí Con Con toda esta Retraída De automóviles Que vienen De allá De Mayagüez Casi Ya son las 6 de la tarde No No De las 17 horas Si son las Si las 6 51 Saludos a Finger Fingers Collado Saludos Fingers José Díaz José Cheíto Díaz Venga Villar Vamos a entrar La hora Por aquí Por lo que Por lo que Es la Marginal Para ir Un momentito Allí A sacar A sacar Un par De pesos En la Cooperativa Porque tengo Que pagarle Al Carpintero Carpintero Una escalera Al cielo Yo quiero Carpintero Una escalera Al cielo Juega Villachuito Tú no sabes Cantar Take it easy I love you Ya por aquí Pues Es la La marginal Donde está La cooperativa Donde Chubito Tiene Los millones Guardados Suave Chubito Suave Este Saludos A los muchachos De la Marqueta Los muchachos Allí De la Marqueta Por las Mañanas Todo ese Grupito Que se Reúnen Allí Quiero Saludar A Toda Esa Gente Mis Ex Ex Clientes Que sepan Que estamos Agradecidos De ustedes Allá En el sector La 15 De Aguada Sector La 15 De una vez Por aquí Entro al Supermercado Vamos a comprar Largo Para Para La Lonchar Por la noche Verlo Porque Este Vamos a comprar Unas cositas Bueno Ya salimos Ya salimos De ahí Ah Vuelta Cerquita Por aquí No Vamos a ir Muy lejos Este Por aquí Por la carretera 402 Nada Para Para Eso De 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 Hacer Libidaton Quizá Un poquito Más Largo Y vamos A entrar Por aquí Esta carretera Está malísima Pero Pero Ya ando En la En la Chuito Móvil Que Llevaba Llevaba Dos Como Tres Semanas Que no La usaba Por el Por el Accidente Aquel Que tuve Que se Desprendió El Bomper Pero Ya Ya está Ya la Arreglamos Y Entonces Pues Ahora La voy a Usar Más Frecuente Más Frecuente Y Nada Vamos Por aquí Para arriba Yo no sé Si esto También Es Quebrada Larga O Esto Es Otra Cosa Por aquí Pero Nada Estamos Estamos Paseando Haciendo Un Contenido Para El Disfrute De Todos Ustedes Mis Amigas Y Mis Amigos Ya le hice Los Saludos Ya Ahora Este Me faltaría Una Una Poesía Y Este Señor Torres Me 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 Escribió Una Poesía Pero Yo no sé Yo no sé Donde Donde Buscarla Ahora Porque La leí La leí En un En un Comentario Que él hizo Y Pues no la No sé En qué En cuál De los De los Vídeos Hizo ese Comentario Para buscarla Así que Este Mi amigo Torres Me Me la Puedes Enviar La Poesía Y yo Con mucho Gusto La leo Pero Ahora mismo No sé En cuál De los De los De los Comentarios En qué Vídeos Fue que Usted Me 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 Hizo Esa Esa Poesía Para que La Recitara Para todos Ustedes ¿Verdad? Vamos a Que hay Por ahí Para arriba Esto me Llama Me Llama La Attention A ver Si esto Tiene Salida O No Como pueden Ver Miren Como están Estas Carreteras Y eso Es Prácticamente Dos Lados La Reconstrucción Pues Aún No No Ha Llegado Y Ya Ya Van Casi Seis Años Del Bracán María Como Dice Este Mi Amigo Es Que No Se Lo Jovaron Wow Se Ha ido Tumbando Árboles Por Todo Esto No Sé Por Porque Ay Mamita Linda Dime Por Que Dime Por Que Me Abandonaste No Me Atormente Amor No Me Mate Ten Compasión Y Dime Porque Juega Bien Churito Estás Cantando Mucho Take Easy I Love Mio 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 Pero Que Vea Como Esta La Cueva Aquí La Cueva El Diablo La Cueva El Diablo Aquí Este Aquí Hablando Ahí Con Una Señora Del Barrio Piña Estos Piñales De Añasco Mi Padre También Hablaba Mucho De Esto Aquí El Barrio Piñales Pues Nada Vamos A Salida Ella Me Dice Que Que No Hay Salida Y Pues Como Lo Mio Es Hacer Contenido Sigo Hasta Lo Último Verdad No Está Lo Último Ah Viro Aquí Viro Aquí Ok Este No Es Piñales Nada Esto Es Caracol De Añasco Perdona Piñales Por Otro Por El Otro Creo Que Así Caracol De Añasco Ahora Si Yo Erróneamente Dije Piñales Porque También Piñales Es Un Barrio De Aquí De Añasco Pero Este Es Caracol Por Aquí Por Todas Estas Veredas Mi Padre Dice Que Él Bajaba Para Cortar Caña Ahí En En El Área Del Valle De Añasco Y Mayagüe Y Siempre Hacía Esos Cuentos Allá En Su En Su Negocio Cuando Se Ganaban Ellos Tenían No sé Si era Una Moneda Tanto Reales 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 Así Se Llamaba La Moneda Por 25 Reales Esto Es Bastante Solitario Por Aquí Este Pedazo Aquí No Hay Bote Ni Hay Nada Pero Por Lo Menos Para Para Vivir Descansar Debe Ser Chévere Ahora Cuando Le arreglen La Carretera ¿Verdad? Porque Yo No Aquí Aquí Se Van A Tardar En Agelar Todo Esto Pienso Yo Entonces Pues Nada Ya Con Esto Termino El Video De Hoy Espero Que Sea De Su Agrado Como Siempre Pidiéndole A Todos Ustedes Los Like Que Me Merezco Los Suscríbase Comenten Y Nada Si acaso Se me queda Alguien Por saludar Pues recuerden Que Soy Humano Y Que Nada Me Pueden Me Pueden Escribir Y Yo Poco A Poco Los Voy Saludando Dios No Hizo No Hizo El Mundo En En Un Abrir Cerrar De Ojos Así Que Les Pido A Los Que No He Saludado Les Pido Disculpas Y Me Sigue Escribiendo Yo Sigo Yo Sigo Siempre Tratando De Recordar Lo Más Que Pueda Para Para Complacernos A Todos Ya Pues Cuando Salga De Aquí A La Carretera Principal Pues Me Despido Por La Por La Noche De Hoy Que Ya Es De Noche Prácticamente Y Como Siempre Este Que Les Habla Su Amigo Del Alma Chubito Valle El Baby De Don Nela Aquí Estamos Frente A La Iglesia Ciudad De Vida Y Aquí Está Un Negocito Una Barrita Muy Bonita Siempre Estaba Aquí Se Llama Ahora Se Llama Don Willis Bar Tapas Mojitos Y Algo Más Anuncio De Gratis De Cachete Me Deben Unos Mojitos Para Don Félix Bueno Mi Gente Los Dejo Se Me Cuidan I Love You Chao